Y siempre junto a ti, agrupación, Lérida, Liber Fidel Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí Y sentirte otra vez entre mis brazos, mi amor Con sentir tu calor y el fuego de tu piel Yo daría mi vida porque volvieras un día Ay amor, yo te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia aún te amo Que digan un poco de mí Y yo te amo, yo quiero decir que te amo No sabes amor cuánto extraño Sentirte muy cerca de mí Mi vida te amo Música Pongo en tus manos Mi corazón Y todo el amor Que siento por ti Música Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí Y sentirte otra vez entre mis brazos, mi amor Con sentir tu calor y el fuego de tu piel Yo daría mi vida porque volvieras un día Ay amor, yo te sigo queriendo Ay amor, yo te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia aún te amo Que digan un poco de mí Y yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor cuánto extraño Sentirte muy cerca de mí Mi vida te amo En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia aún te amo Que digan un poco de mí Y yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor cuánto extraño Sentirte muy cerca de mí Mi vida te amo Música Mi vida te amo Amor 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 Gracias por ver el video.